En Razonamiento Matemático para Cuarto de Primaria tenemos multiplicaciones por 100, por 50 y por 25 en la página 87 y luego multiplicaciones por 9, 8 y 7 en la página 88 y 89. Número 1, página 87. ¿Qué hacemos para multiplicar por 100? Tenemos un ejemplo acá, 15 por 100. Simplemente escribimos el número 15 y le agregamos los ceros que tiene este número porque está acompañado de la unidad. Cuando el número está acompañado de la unidad, simplemente para multiplicar se agrega los ceros. ¿Cuántos ceros tenemos acá? Dos ceros. Y esos dos ceros se agregan, sale el infinito. Es más fácil de lo que ustedes piensan. Solamente se agrega los dos ceros. ¿Qué hago para multiplicar por 50? Simplemente el 50 lo escribo 100 entre 2. ¿Cuánto es 100 entre 2? Es 100. En lugar de 50 le puse 100 entre 2. Y lo multiplico por el mismo 11. ¿Cuánto es 11 por 100? Ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Le pongo el 11 y agrego los dos ceros. Y el siguiente de donde va quedando me quedan 50 y 50. En la 3 voy a multiplicar 25 por 28. En lugar de 25 le pongo 100 entre 4. Y lo multiplico por 28, ¿no? Este número se cambia por equivalente que es 100 entre 4. 25 es 100 entre 4. Si quieren, divídanme, ¿ya? 28 por 100. En el primer caso, 28. Y le agrego los dos ceros. Y luego lo divido entre 4. Los 1800 entre 4 serían 700. Y esa sería la respuesta. En el segundo caso, en la página 88 y 89 multiplicaciones por 9 por 8 por 7. Cuando tengo el 9 lo reemplazo por 10 menos 1. En lugar del 9 le pongo 10 menos 1. Y esto le va a quedar así. 10 por 37 menos 1 por 37. ¿No es cierto? Aplicando la propiedad distributiva. 10 por 37 ya saben que solamente se le agrego un 0. Me sale 37 y un 0 más. Y 1 por 37 es 37. Y luego tenemos que solamente apostar. ¿Ya? 10 menos 7 es 3. 6 menos 3 es 3. Y 3. Y esa sería la respuesta. 333. Vamos a practicarnos acá. En lugar del 9 le pongo 10 menos 1. ¿Ya? Igual. 10 por 27 es 37. Y se le agrego un 0. 1 por 27 es 27. Y luego tenemos solamente que restar. 10 menos 7 es 3. Acá sería 6 menos 2. 4. 243. 8 por 23. Igual, ¿no? Mira, acá era 10 menos 1. Acá es 10 menos 2. Así que me quedaría 10 por 33. 10 menos 2 por 33 es 33. 10 por 33 es 33. Con el 0 que se le agrega del 10. 2 por 33 es 66. Y luego solamente hay que restar. 10 menos 6 es 4. 12 menos 6 es 6. Y quedó el 2. Ya está. Fácil y sencillo. Comprovemos. Porque a veces nos equivocamos restando mentalmente. 1, 2. 330 menos 66, ¿no? 10. Esto es 10. 4. Esto quedó en 2 y...